Como en los dos combates pendientes del modo historia de Goku en Ultimate Battle pienso que ambos nacen del mismo evento, vamos a analizar las dos líneas temporales al mismo tiempo. Estos dos combates que son Goku Super Saiyajin vs Mr. Buu y Vs Super Buu arrancarían con Goku esquivando el golpe a traición de Maji Megueta, y siendo el el encargado de noquear al príncipe Saiyajin para luego volar a la zona de combate. En la línea temporal de Mr. Buu, Goku llegaría a tiempo a salvar a Jin, por lo que notando la presencia de Goten Trunks, Piccolo y Krillin y sabiendo que no puede hacer mucho contra Mr. Buu, Goku usaría algún truco sucio como el Taioken para cegar a Mr. Buu y teletransportarse frente a los otros cuatro, dándoles la alerta de que busquen a Vegeta y Ushan lo más lejos posible con Jin, para que este intente ayudarlos a buscar la forma de acabar con Mr. Buu o incluso que Jin les enseñe de la fusión metamor, ya que en esta ocasión Goku no podría hacerlo. Con Piccolo entendiendo la gravedad del asunto, este terminaría con vencer a Krillin y los chicos recuperando el inconsciente Vegeta y con Jin uniéndose a ellos hasta el templo sagrado. De esta forma Goku se sacrificaría contra Mr. Buu hasta que este terminara borrándolo de la existencia. Antes de continuar saltemos a la otra línea temporal, donde tras noquear a Maji en Vegeta, Goku volaría la zona de combate, solo para notar confundido como Mr. Buu negándose a recibir órdenes de Babidi y quizás bajo algún hechizo suyo, gritaría de agonía a la vez que por medio de un extraño humo liberaría a Evil Buu. Notando a ambos Buu combatir entre sí, Goku teletransportaría a Jin, Piccolo, Krillin, Goten Trunks y el inconsciente Majin Vegeta al templo sagrado. En paralelo al como ahora Super Buu eliminaría a Babidi y pensaría en su próximo paso seguir. En la línea temporal de Mr. Buu y con todo llorando la desaparición del alma de Goku, Jin notaría que aún Gohan estaba con vida y custodiado por Vegeta iría a su rescate, ya que sin saber mucho de la fusión metamor buscaría en Gohan la última oportunidad, esto por medio de la espada Zeta. En paralelo a esto y con Bulma, Yamcha y los demás usando las esferas para revivir a los muertos por culpa de Majin, Vegeta y Babidi, Tivito volvería a la vida, teletransportándose con el resto y tras ayudar a recomponerse a Gohan llevándoselo al planeta sagrado junto a Jin. Sin saber que otra cosa podrían hacer, el último recurso para Vegeta sería que Piccolo entrena a Goten y Trunks en la habitación del tiempo mientras él ganaba tiempo enfrentando a Mr. Buu. Regresando a la línea temporal de Super Buu y al presentar la locura del poder de Super Buu, Jin alertaría de que Gohan sigue con vida y que pueden planear el asunto de la espada Zeta, por lo que con Kibito de regreso a la vida ambos se llevarían a Gohan, mientras Goku pensaría en la única solución a mano, que tanto él como Vegeta así como Trunks y Goten se fusionen y ambas fusiones enfrenten a Super Buu. Aunque por culpa del poco tiempo de Goku en la tierra Piccolo podría volar hasta donde se encuentra Bulma o deben de detenerla ante esto por medio de la telepatía y ordenarle que pidan el deseo de que Goku vuelva a la vida. Incluso si no lo lograban, Emma Sama notaría la gravedad del asunto y como hizo con el alma de Vegeta el historio original dejaría a Goku más tiempo. Como Goten y Trunks tardarían más tiempo en aprender y perfeccionar la técnica, Piccolo y Krillin se lo llevarían a la habitación del tiempo ensayar, a la vez que Gogeta se batería en un duelo a muerte contra Super Buu. Como imaginarán, el dúo de fusiones más Gohan en Super Saiyan 2 con la espada Zeta eventualmente acabarían con Super Buu, dejándonos en escenarios similares que vimos en el pasado con Goku, Vegeta y Gohan algo más débiles y sin la existencia de Mr. Buu en Dragon Ball Super. En la línea temporal de Mr. Buu y con Goku borrado de la existencia y con Gohan, Goten y Trunks entrenando por su cuenta, Majin Vegeta se sacrificaría ganando tiempo en un duelo a muerte contra Mr. Buu. Al ser Mr. Buu más inocente, tras matar a Vegeta no exterminaría rápido la humanidad, sino que iría lentamente transformándolos en chocolate. Como sin la presencia de Goku, Gohan no rompería la espada Zeta, no sabemos si la espada en sí tenía alguna habilidad o si era Supremo Kaioshin dentro de él el que originó la leyenda. Por lo que creo que eventualmente Gohan, Goten, Trunks, Jin y Kirito serían transformados en dulces y devorados por Mr. Buu, a quien únicamente Mr. Satan podría detener. Y quizás alertado por Beedle de la existencia de las esferas y todo el lore de los guerreros Zeta, Mr. Satan convencería a Buu de que Gohan y los demás son amigos. De esta forma todos menos Goku volverían a la vida y Golden Freezer los haría papilla, e incluso si Mr. Buu lo transformaba en chocolate aunque dan Zamasu y el resto de la banda. El modo historia de Gohan Super Saiyajin 2 de la saga Cell arranca con todo, ya que sacando a Goku Super Saiyajin su siguiente rival es Majin Vegeta. Esto nos llevaría a una realidad donde tras eliminar a Cell Perfecto, Gohan y Vegeta serían curados sus heridas por alguna semilla que le sobraría a Krillin, quien a la vez usaría una en número 18 para que vuelva al sí. Antes de que la mujer se fuese volando sin agradecerle a Krillin, ella junto a los humanos Piccolo y Gohan notarían como Vegeta comenzaría a gritar sujetándose la cabeza. De esta forma una extraña letra M se formaría en su frente al igual que un aura de ki negativo. A espaldas de Saiyajin poseído aparecería la débil figura de Babidi. Si rebobinamos unos días atrás podemos pensar que en esta realidad Dabura y Babidi fueron cazados por Shin Kibito y quizás algún pelotón de soldado de la patrulla galáctica Simeru presente. O siendo más fumados que Babidi dejó el borde del caos el planeta Granola y este pidió a las esferas ser igual de fuerte que Dabura y se unió a Shin y Kibito. Lo que sabemos es que en teoría Dabura mataría a Shin Kibito y sus aliados pero él también moriría, ya que la única forma de que Babidi poseyera al Vegeta de la saga Cell es si no tenía otro soldado más fuerte al alcance de la mano. De esta forma Babidi lograría regresar a la tierra para ver que el juego de Majin Buu estuviese sal y salvo y ahí notaría el disturbio por culpa de Cell perfecto, planeando poseerlo pero llegando demasiado tarde y en su lugar conformándose con Vegeta. Sin poder detener a Majin Vegeta y con este dejando malheridos a 18, Piccolo, Krillin, Yamchete, Shinhan, Gohan alcanzaría su PSG 2 y se batiría a muerte con él. Por su parte y observando todos del templo sagrado Dende activaría las esferas y reviviría a Goku y Trunks del futuro para que fuesen a dar su apoyo. Llegando al campo de batalla Trunks del futuro notaría a Babidi y lo mataría sin piedad. Mientras que si no podían lograr controlar a Vegeta, Gohan y Goku lo dejarían bastante maltrecho y Trunks del futuro sería el encargado de rematarlo. Aguardando usar nuevos deseos para revivir a Vegeta y además curar su estado Majin no sabríamos si su alma sería reencarnada antes por lo que de hacerlo estaríamos en una realidad donde Goku y Gohan entrenarían duramente varios años, ya que con Babidi y la muerte definitiva de Vegeta, Gohan sabría que siempre hay nuevas amenazas a la vuelta a la esquina. Bills fácilmente podría sentirse interesado en este Gohan bastante roto, y de no conocer a Biddle ni tampoco el hermano de Vegeta, la única opción para que Gohan super serajin dios sería que Shenlong o Zuno le dire la ubicación de Paragas y Broly, y que estos acepten o que Whis se encargue de entrenar a Gohan más para el lado del Ultra Instinto o el modo bestia, por lo que Goku comenzaría a quedarse atrás en escala de poder, y nos quedaría la duda de si Gohan alcanzaría un poder interesante para detener a Golden Freezer y luego convertirse en el protagonista definitivo de Dragon Ball, o si todos morirían a manos de Freezer y Whis debería encargarse luego de Zamasu y de Moro. La idea de Gohan Super Saiyan 2 de la saga Cell enfrentando al resto de guerreros Z se puede tomar como simples entrenamientos, por lo que saltemos a Gohan Super Saiyan 2 vs Freezer, Sarbon y parte de los Ginyu. Como es imposible ubicar a este Gohan en la saga Namek o en Super, pensemos que en esta realidad y tras los sucesos de la saga Cell, los soldados de Freezer revivieron al tirano en la tierra, al igual que a sus mejores hombres, pero antes de huir de la tierra serían descubiertos y por ende Freezer no podía entrenar. De esta forma Gohan Super Saiyan 2, Vegeta, Piccolo y quizás Trons del futuro acabarían con ellos fácilmente. Luego la saga Buu y The Bills transcurrirían similar. Sin Golden Freezer saltaríamos directo a la saga del universo 6 y luego a la de Zamasu, para finalmente en el torneo del poder Gotenks o Yamcha tomarían el lugar de Mr. Buu y todos perderían ante Jiren. Quien de pedir que revivan a su maestro provocaría que gran parte de los universos, incluyendo a nuestros héroes, fuesen borrados de la existencia. Después de Cell Perfecto, Gohan Super Saiyan 2 tendría rivales a número 18 y 16. Podemos creer que en esta realidad y antes de 17 ser revivido por Xion Long, número 18 se uniría a número 16 que nos habría sacrificado frente a Cell y ambos se enfrentarían por algún motivo random a Gohan tras acabar con Cell Perfecto. Podemos imaginar que Gohan alcanzó Super Saiyan 2 tras el sacrificio de Goku, misma transformación con la que acabaría sin pestañear con 18 y 16. De esta forma tendremos que hacer un gran salto hasta fechas del torneo del poder, donde la ausencia de un número 17 bastante roto llevaría al máximo Goku y Freezer. Aunque creo que una vez más Jiren se coronaría campeón y condenaría a todos tras pedir su deseo. Como el versus de Gohan Super Saiyan 2 vs el Gan Saiyaman podemos tomarlo como parte de un entrenamiento en la habitación del péndulo. En este caso del Gohan de la saga Buu, tenemos el curioso escenario de Gohan de la saga Cell contra Goten Super Saiyan. Entonces imaginemos una realidad donde Goten tendría dos años cuando Goku murió junto a Rabbids, no participando en la historia hasta la saga Android y Cell, que podría haber ocurrido uno o dos años más tarde. Entrenando duramente junto a su padre, hermano y Piccolo, los tres años de paz, Goten alcanzaría a Super Saiyan y de seguro lograría que su hermano también. Por lo que con Goku sufriendo el corazón ante el número 19, Gohan, Goten y Vegeta en Super Saiyan bastarían para acabar con 19 y Jero antes de despertar a 17 y 18. De esta forma y con su padre aún recuperándose, Gohan, Goten, Piccolo, Vegeta, Trunks del futuro, Krillin y Tenshinhan se encargarían del Cell de otra línea temporal. A todo esto podemos pensar que por su mayor potencial fue Goten del futuro quien sobrevivió junto a Trunks y Gohan, al igual que Vegeta y Piccolo murieron al inicio del caos androide. Con Goku recuperado y Trunks o Goten del futuro regresando su línea temporal, Gohan y Goten tendrían entrenamientos intensivos quizás en la habitación de tiempo, ya que Goten se mostraría celoso de que su hermano alcanzara primero el Super Saiyan 2. Si pensamos en un Goten, Goku, Vegeta, Gohan y Trunks en Super Saiyan 2 para la saga Bug, Dabura no tendría chances y como en los primeros videos de la serie todos morirían a manos de Golden Freezer. El versus de Gohan en Super Saiyan 2 contra Trunks chiquito sería sí o sí un escenario de Trunks entrenando en la habitación del péndulo para estar en forma contra Goten en la final del torneo infantil, ya que sería imposible que Trunks tuviese dos o tres años a inicio de la saga Saiyajin y sin que su padre Bull más se conociesen aún. La única opción sería que la saga androide y la saga Cell ocurriesen años luego y luego tener un escenario similar al de Goten, con Trunks Super Saiyan 2 y el resto de los Saiyans acabando con Dabura pero cayendo ante Golden Freezer. El combate de Gohan Super Saiyan 2 versus Goten también es medio imposible porque incluso si Goten y Trunks nacían luego, Goku no sabría la fusión metamor, y si no me equivoco ya no quedaba ningún metamor vivo en el universo 7 a diferencia de los Yadorats. Por eso saltamos a Gohan Super Saiyan 2 de la saga Cell versus el supremo Kaioshin. Como estarán pensando, en este mundo Jin y Kivito aprendieron antes de la amenaza de Dabura y Babidi o los villanos planearían llegar semanas luego de la muerte de Cell a la Tierra. De esta forma, y con Goku muerto y Trunks se regreso a su línea, Jin notaría que entre Gohan, Piccolo y Vegeta, el primero era el único a la altura. Llevándoselo al planeta sagrado a entrenar con la espada Z y demás trucos, este Gohan suprase a Jin 2 de la saga Cell, que si no me equivoco Vegeta aclara que es más poderoso que el de la saga Bug, eliminaría a Dabura y tendría como 7 u 8 años para continuar siendo el pupilo de Jin y Kivito, y conocer a Bills y Whis antes de la resurrección de Freezer. Para los últimos 3 combates del modo historia de este Gohan se plantearían escenarios similares al anterior, con Babidi y Dabura llegando a la Tierra días o semanas luego de la muerte de Cell. En el Gohan vs Dabura tendríamos lo mismo del caso anterior, mientras que contra Mr. Buu y Super Buu, podemos pensar que Babidi y Dabura llegan ya con toda la energía necesaria y reviven a Majin Buu sin perder tiempo. En uno de estos casos con Mr. Buu liberando en instantes su lado cruel y transformándose en Super Buu. Obviamente Super Buu acabaría con todos y se la pasaría en el espacio exterior transformando distintas civilizaciones en chocolate, esto hasta ser detenido por Merus ante la muerte de Jin y por el de Bills, lo que dejaría piedra libre para Moro. En el caso de Mr. Buu, si bien en teoría sería el mismo, pensemos en qué pasaría si por el aspecto preadolescente de Gohan a Mr. Buu le pareciera un amigo divertido más que un rival. De esta forma Gohan tomaría el lugar de Mr. Satan, entrenando a Mr. Buu y haciendo que esté viva junto a él, Milk, Goten y Oxatan. Imagino que volviendo un día entre los muertos, Goku estaría recontrencioso de pelear contra Mr. Buu y hasta podríamos tener una final torneo entre Goku Super Saiyajin 3 vs Mr. Buu, dejando el destino de todos en manos de Mr. Buu y su rapidez de convertir en chocolate a Golden Freezer, Zamasu, Moro y los demás. Como la tanda anterior con Jack's Pacific, el inicio de la quinta serie What If del canal retomará los pendientes de Ultimate Battle, pero antes de despedirme me gustaría hablar con ustedes un poco del futuro de esta serie en el canal. Antes que nada me gustaría agradecer a todos los que siguen fieles de la parte 1, dando su apoyo en cada parte de las 39 actuales. Todavía hay muchísimo contenido para analizar, como el manga de Dragon Ball SD, donde son todos cabezones chichipitos, la franquicia de Heroes, el especial de Japón, todos Xenoverse 2 y un largo etcétera que seguro incluya al Budokai Tenkaichi 4 y uno más que posible de Breakers temporada 3 y Xenoverse 3. Pero como en casos anteriores me gustaría dar algo de descanso a la serie hasta que Toyotaro liquide Super Heroes y nos de más contenido nuevo. No me gustaría que pase como las primeras 20 o 30 partes donde todo se volvía rutinario con Golden Freezer hasta recibir el aire fresco de Gohan Bestia, Piccolo Naranja y el nuevo lore de la Patrulla Roja. Pero tampoco me gustaría dejar la serie colgada por 6 u 8 meses como pasó entre la tanda 2 y la tanda 3. Por lo que mi idea sería regresar con la parte 40 al 49 en Agosto o Septiembre, y antes de un nuevo parón hasta tener un nuevo material en el manga planear la parte 50, que me gustaría que sea un especial. Si se preguntan de qué tratará tengo dos ideas en mente. La primera, sugerida por Rey Polémico, es que la parte 50 contenga todas las líneas temporales creadas a base de los openings de todos los juegos. Me encantó su idea porque los openings en sí encierran historias secretas. Pueden pensar por ejemplo en Cell parado en el hombro de Baby Usaru Vegeta en el opening de Tenkaichi 2. Otra idea sería que esa parte 50 tenga todos los versos y líneas temporales de aquel lejano torneo multiversal, que si no me equivoco hablamos en la parte 6 y ahora no recuerdo a qué juego pertenecía. Y aunque tengamos estos dos o tres meses de descanso de la serie Watif, en medio habrá dos series, que podríamos llamar spin-off. La primera será en episodios especiales de los Watif de chat GPT, esta vez generados por el amigo Rey Polémico. Como muchos de ellos son crossovers entre Dragon Ball y otras franquicias como One Piece y Naruto, me gustaría traer uno o dos videos cada tanto y que acompañen otros videos normales del canal. Imagino que el primer Watif GPT también lo traiga entre agosto y septiembre, aunque la otra serie Watif sería la de los Watif fumados, esta vez tomando cualquier concepto, aunque sea de memes de shitposting para darles lógica. Para inicios o mediados de julio planeé otra parte 1 como prueba para ver si les interesa el formato. De momento algunas ideas que recopilé son las de Goku supremacista Saiyajin o racista de Namekianos, los guerreros Z más locos del multiverso o Bulma cancelada o Funada como les guste decirlo. Así que con todo esto dicho, y según los que vieron el canal solamente por los Watif oficiales o por todo el contenido de Dragon Ball, nos veremos en julio, agosto o septiembre. Quizás con alguna diversa sorpresa de por medio. Chau.